Bueno, tengan muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Esto es para dar la posición del Partido Demócrata Cristiano con respecto al evento electoral. Primero, partir de que las condiciones que precedieron al evento electoral, evidentemente lo colocan como elecciones que no fueron realmente justas ni enteramente libres. Sin perjuicio de ello, en cuanto al evento del propio día domingo, reconocemos los resultados preliminares que ya se han dado por parte del Tribunal Supremo Electoral. En segundo término, instamos a que se mantenga lo que es un capital, un activo nacional, que es la voluntad del diálogo con base en el respeto a la idea diversa. Y en tercer lugar, queremos dar un enorme agradecimiento, un sentido de agradecimiento a todas aquellas personas que confiaron en el proyecto presentado por la democracia cristiana en este evento electoral. Sin dejar de destacar, también nuestro agradecimiento a todos los activistas que con entusiasmo y con mucha fe trabajaron sin más recursos que ellos en este evento. Y me refiero a los miembros del Partido Demócrata Cristiano. Muchas gracias. Gracias, señor. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, me traeré dos preguntas. La primera es, ¿cómo queda la gobernabilidad del país? Ya se sabe que el número de diputados que tendría preliminarmente nuevas ideas, que tendría prácticamente una mayoría calificada. desde su punto de vista, ¿cómo queda la gobernabilidad? Y la segunda pregunta es, pero si eso lo asume un diputado en esta elección, ¿cuál será el papel, en este caso, de defender a otro país? ¿Si se va a orientar más al oficialismo o va a conformar un bloque de oposición? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el país y los distintos países del mundo han aprendido que el progreso, que la prosperidad no se logra a través de imposiciones o de pretendidas verdades absolutas, más allá de lo que sean las correlaciones en lo que respecta al poder formal. De tal manera de que ahí radica la importancia de que el debate libre y abierto de las distintas ideas sea la herramienta para el propósito del bien común y la progreso, la prosperidad de los salvadoreños y particularmente de aquellos compatriotas nuestros más vulnerables y que necesitan más en cuanto a la mano del Estado y en cuanto a los proyectos y las políticas públicas. En lo que respecta a la representación legislativa del Partido Demócrata Cristiano, el diputado Carballo se ha caracterizado, más allá de votaciones en cuanto a temas de coyuntura, por el respeto a lo que es la doctrina del Partido Demócrata Cristiano. Así que nos sentimos representados partiendo de ese escrupuloso respeto a estos principios y a estos valores que nos unen a todos los demócratas cristianos en el país. Muy buenas tardes, Secretario, estamos en vivo. Quisieramos conocer el balance que usted ha dado en los resultados del 20 de febrero, si usted continuará frente en este instituto político y el papel que jugará en esta nueva aritmética en la nueva legislativa. Bueno, sentimos muy orgullosos que peleamos la buena batalla y aún en las circunstancias más difíciles y apremiantes guardamos la fe y nos queda la plena satisfacción de haber trabajado con mucha dignidad en función de los propósitos del Partido Demócrata Cristiano en cuanto a su aspiración del bien común. Dale like y suscríbete a este canal, siempre traigo videos como estos y mejores con ese toque salvadoreño que tanto nos gusta. Comparte para que más salvadoreños se den cuenta de esta noticia. Dale like a mi página DouglasSB, ahí aviso cuando subo un nuevo video y también comparto una que otra cosita salvadoreña. También te invito a que me sigas en Instagram, arroba Douglas-bajo. Ahí también aviso cuando subo un nuevo video, pero es un poquito más personal ya que ahí subo fotos mías y demás. Nos vemos hasta la próxima, adiós.